... Me llamo Papet Tremolls. Nací aquí, en el pueblo. Cuando era niño yo volaba a menudo con el viento. Que tenía que buscar un hombre mayor en una mujer joven. Era mi secreto. Pero ¿alguien sabe de lo que pasó exactamente? La mejor distancia de una mujer joven y hermosa es la distancia más larga. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Te excito a mirarme? En el pueblo se habla mucho de ti y de la niña. Rosa era la puta del pueblo. ¿Te portas como una niña en celo? Es ese Tremolls, ¿no? Dime otra vez que te importo. Tremontana, la aroda, la cosecha de la aceituna. ¿Os acordáis? ¿Pero qué ves en mi hija? Si soy viejo y feo. ¿Si si o te ore? Mi sobrina. No me toques. Lo siento. Hombres y mujeres se roban mutuamente la energía vital. Enferman. Se atormentan y mueren amargados. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Comprenderán cuando cierran los ojos para siempre lo que se han hecho los unos a los otros. Lo mal que se han comportado.